Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos a su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño muy bonito en tonalidades amarillas con algunas decoraciones encapsuladas y con el efecto hombre. Aquí vamos a estar empezando a hacer la aplicación del color amarillo de área de peralte hacia punta. Eso solamente para rellenar lo que es la punta del tip, para darle uniformidad a lo que es el tono. Vamos a estar aplicando dos perlitas en esta zona para darle, como les dije anteriormente, que el tono se vea uniforme, que se vea completamente cubierto lo que es la punta del tip. Y más adelante vamos a estar haciendo lo que es la técnica del hombre con el color cover de la marca de Neofactory. Así que vamos a estar haciendo las aplicaciones y aquí ustedes lo van a ir viendo conmigo. Aquí vamos a estar aplicando otra perlita de amarillo un poquito más abajo, un poquito más pequeña. Solamente, como les digo, para poner el color uniforme, que se vea bien, bien, bien el color aplicadito. Lo vamos a estar aplicando súper, súper bien y vamos a difuminar con el cuerpo del pincel. Ya una vez que esté aplicado lo que es el tono amarillo, vamos a estar aplicando otra perlita del color amarillo en área de punta. Eso es para darle lo que es el grosor a la parte de la punta con el color. Le vamos a dar un poquito más de grosor y un poquito más de refuerzo al color para que se vea parejito y que se vea bonito lo que es ese tono. Después de esto vamos a estar aplicando una perlita del acrílico capuchino. Aquí más adelante lo van a estar viendo. Vamos a estar aplicando aquí donde terminó o donde empieza la línea del color amarillo. Aquí lo vamos a presionar, lo vamos a llevar de lado a lado y lo vamos a difuminar hacia área de punta para ir dejando el efecto hombre en lo que es la parte de la punta de la uña. Recuerden chicas que este efecto se trata de difuminar los dos tonos. El tono, el cover, difuminarlo hacia el color de base que pusimos nosotros en lo que es la punta de la uña. Aquí solamente lo vamos a estar difuminando un poquito mejor. Vamos a estar presionando y vamos a estar pincelando bien los laterales para evitar perder la forma de la uña. Como pueden observar en esta ocasión estamos trabajando una uña coffin, una punta coffin, entonces hay que presionar perfectamente bien los laterales para evitar perder la forma. Aquí lo que estoy haciendo es presionar la perlita de donde empezó para sellarla y después voy a venir con otra perla un poco más pequeña en el área de cutícula y esta la vamos a difuminar hacia área de punta de igual manera. Esto es sin llegar a tapar lo que es la tonalidad de la punta del tip que es el tono amarillo. Eso es solamente difuminar, por eso se le llama la técnica hombre porque son difuminaciones chicas entre los dos colores. Vamos a difuminar muy bien y a sellar a la misma vez con el área de punta del pincel y vamos a retirar lo que es el exceso que nos podamos llegar a pasar a lo que son las zonas de piel de área de cutícula. Hay que limpiar muy bien. Recuerden que si ustedes dejan un pedacito, con que ustedes dejen un solo pedacito de acrílico tocando piel, esa uña se les va a levantar porque va a sufrir desprendimiento natural. Ya una vez que aplicamos los que son los dos tonos y los difuminamos, vamos a aplicar una capita de acrílico cristalino aquí en alguna de las zonas o de la parte de la uña y vamos a estar aplicando estos que son como tipo estoperoles pero como si fueran de vidrio cortado, se le puede decir. Vamos a estarlo aplicando en diferentes zonas de la uña, varios pedacitos. Hay que irle poniendo solamente donde más nos guste. Recuerden que esto es al gusto de ustedes mismas chicas. Yo solamente les traigo a compartir la idea de cómo es que yo hago los diseños y a ustedes si los quieren recrear, pues adelante. Y si les quieren poner también su toque personal, pues también, ¿verdad? O sea, eso ya es de cada quien. Aquí solamente lo estoy aplicando poco a poco. Recuerden que este video no va nada adelantado, chicas. No lleva nada adelantado. Va en vida real, como se le puede decir. O sea, no lleva adelantado el video, pues para que me entiendan. Va tal y cual. Yo lo estuve manejando en lo que es el video. Aquí ya una vez que los aplicamos y los presionamos bien, vamos a empezar a encapsular lo que es la uña acrílica. Recuerden que cuando ponemos decoración para encapsular, hay que encapsular muy bien para evitar llevarnos la decoración al momento de limar, chicas. Solamente hay que cubrirla perfectamente. Hay que cubrirla, encapsular súper, súper bien para evitar llevarnos la decoración al momento de estar limando, ya sea con el drill o con la lima. Vamos a estar difuminando la perla, la primer perla hacia ambas partes, hacia punta y hacia área de peralte. Y después de esto vengo con otra perla un poquito más grande, en área de peralte la vamos a difuminar de igual manera hacia punta. Aquí lo van a ver ustedes, como es que yo la presiono, la llevo con la punta de lado a lado y a la misma vez con el cuerpo la voy difuminando. Vamos a difuminarla muy bien sin llegar a perder lo que es la forma de la uña. Como les digo, siempre hay que pincelar muy bien los laterales para evitar que se nos engruece o que se nos ponga ancha la uña y nos haga perder la forma que nosotros estamos trabajando. Aquí ya después de hacer esto vamos a estar aplicando otra perla, otra perla de acrílico cristalino para terminar de hacer lo que es el encapsulador, chicas. Recuerden que yo pues voy encapsulando muy bien paso por paso para evitar llevarme la decoración al momento de limar. Eso es muy, muy importante porque recuerden que si ustedes liman la uña y se traen la decoración, la decoración ya se maltrata, ya se ve fea. Ya aunque le pongas el gel, ya no se ve pues muy bonita. Aquí estoy sellando la perla y estoy difuminando con el cuerpo del pincel y con la punta del pincel voy sellando lo que es la perla del área de cutícula para que me quede lo mejor posible. Ya una vez que ya encapsulé esta parte de la uña vamos a estar reafirmando lo que son los laterales, la parte de superficie, pincelando muy bien con cuerpo y con laterales del pincel. Y después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita en área de punta para darle el grosor suficiente a este diseño, chicas. Vamos a estarlo aplicando de esta manera, una perla más pequeña. Y de lado a lado vamos a ir pincelando para difuminar la perla hacia el área de peralte. Así como lo están viendo aquí, voy pincelando muy bien. Ahí se desenfoca un poquito lo que es el video. Pero eso no importa porque ya el ratito se le quita lo que es el desenfoque. Aquí está. Y bueno, ya una vez ya limé y pulí. En esta ocasión ya limé y pulí. Me salté esa parte para no hacer el video tan largo puesto que no le iba a adelantar nada. Y aquí lo que estamos haciendo es aplicar el pegamento para adherir foil, pero yo lo utilizo para adherir mis cristales. Aquí lo voy a estar aplicando, lo voy a estar aplicando muy bien. Sellando faldones y punta, perdón. Y dándole uniformidad en la base de la uña, que nos quede parejito. Después de esto voy a pegar algunos cristales en la zona de cutícula hacia un solo lateral. No lo vamos a estar aplicando en todo alrededor de la cutícula. Solamente hacia un lateral. Vean que bonito brilla ya el diseño con este brillito, con estos toperoles que le pusimos encapsulados. Y la técnica del hombre, cómo se ven difuminados muy bien los colores. Eso es lo que importa, eso es de lo que se trata. Esta técnica de difuminar muy bien los colores entre sí, para que nos quede el efecto lo mejor posible. Aquí ya solamente voy a empezar a pegar cristales, chicas. Para que ustedes vayan viendo lo que es el resultado final. La verdad me gustó bastante, aquí andaba peleándome con los cristalitos porque andaba brinque y brinque por la servilleta, pero no los podía agarrar. Aquí vamos a ir pegando una serie de cristales, entre más chicos, grandes, chicos, grandes, así. Hasta terminar con puros pequeños en el área lateral de la punta. Ustedes ahorita aquí a continuación lo van a estar viendo. Y pues espero que les guste, que lo recreen, que se suscriban al canal si no están suscritas. O suscritos, que comenten, que dejen su reacción, su like, compartan y que me digan qué les pareció lo que es el diseño. Y también qué diseño quieren que les traiga a compartir yo en los próximos videos. También eso me puede ayudar a darme ideas de qué colores quieren, qué tonalidades. Y pues yo mientras estoy haciendo videos, estoy haciendo videos puros como de día de temporada, lo que es del calorcito que ya viene. Aquí estamos terminando de hacer la aplicación de los cristales. Y esto solamente los vamos a llevar hasta el lateral. Como les dije anteriormente, solamente hasta el lateral. No vamos a estar rodeando lo que es el área de cutícula, puesto que del otro lado ya tiene lo que es el brillito de los estoperoles. Entonces nada más aquí de esta manera van a quedar. Ya una vez que están bien pegados los cristales, metí a curar a lámpara. Y ahora sí voy a sellar con mi Top Gel o mi Finish Gel de NA. Vamos a estar haciendo la aplicación del mismo, sellando faldones y sellando punta perfectamente para evitar levantamiento del mismo gel, chicas. Hay que sellarlo perfectamente bien. Y después de esto ya les voy a empezar a mostrar el resultado final, cómo es que se ve la uña, cómo es que quedó. A mí la verdad me gustó bastante. Si a ustedes también les gustó el diseño, el video, dejen su like y compártanlo. Aquí a continuación les enseño ya el resultado final. Este es el diseño que les hice, que les traje hoy en este día, en este videíto. Y recuerden que más al ratito vamos a estar subiendo otro. Para mostrarles también otro diseñito, recuerden que voy a estar subiendo dos diseños por día. Entonces, pues ese es el primer diseño que les traigo que compartir. El primer diseño del día. Espero que les guste, está muy bonito. A mí sí me gustó bastante. Bastante, bastante, como les dije. Si les gusta, dejen su reacción, compartan, comenten y suscríbanse si no están suscritas o suscritos. Y es muy importante que le den un clip a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Recuerden que estamos activos todos los días. Esta noche, no sé si vaya a ser en vivo, chicas, en la noche. Solamente vamos a estar haciendo de lunes a viernes. Pero videos sí va a haber. Videos sí va a haber aquí en el canal. Así que pendientes al canal. Porque todos los días estamos trayendo diseños de temporada, diseños nuevos. Y pues vean que bonito brillan los estoperoles. Esos, es como cortecitos de vidrio se les llama. Pero están muy, muy bonitos. La verdad me gustaron bastante bien. Y este, se les ve muy bien a lo que es el diseño. Imagínense ya un set completo. Como les quedaría. Estaría muy, 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 muy padre. Vean cómo es que se miran ahí esos estoperoles o esos pedacitos de vidrio. Y bueno, pues ya es todo por el video, chicas. Yo me despido. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chaito! ¡Chaito! Gracias.